El Museo Tadei es parte de la historia de una persona que justamente se interesó muchísimo porque es la cultura generada por el ser humano, en todas sus expresiones. Él hizo énfasis en la arqueología, en los restos materiales, pero también investigó las culturas en Brasil, específicamente los indios bororo, fotografió los indios bororo, también otras personas que tenían oficios diferentes en Brasil. Entonces, además era una persona que tocaba la armónica y como hombre interesado por la cultura del ser humano, entendemos que el patrimonio como cultura también es parte de lo que representa Tadei, poder abrir el Museo Tadei para que la expresión cultural patrimonial, que además es un acervo de la humanidad, se pueda expresar aquí adentro, para nosotros tiene mucho que ver con Tadei, desde el punto de vista de la visión que él tenía sobre nuestras sociedades. Entonces, desde ahí entendimos que teníamos que hacer Tadei en carnaval. Además, por un pedido del alcalde de poder tener el museo abierto, porque ellos iban a generar una actividad a través de la Dirección de Cultura sobre las diferentes etapas de carnaval, hoy toca una etapa acá, y nosotros entendimos que también que el museo había que tenerlo abierto y le hicimos la propuesta de que los íbamos a acompañar con esta muestra. Es digno de destacar, como Canario lo digo, es precioso lo que tienen acá adentro. Tendría que venir muchísima gente a verlo todos los días, pero nos creó esa falsa contraposición, carnaval en un museo arqueológico, y Federico lo resolvió muy bien diciendo que Tadei es carnaval, porque Tadei también era carnaval. Entonces, muy contentos de estar acá, lo que trajimos, lo que van a ver, son pequeños elementos de lo que hay en el Museo del Carnaval. Hay dos cabezudos acá a la entrada, que los pusimos, porque son los últimos cabezudos de Montevideo, no hay más, esos son los últimos, y uno lo trajimos sin terminar para que vean también el proceso que realizamos con los últimos cabezudos para conservarlos, porque ya pasó de moda el cabezudo, ya no se usa más, y bueno, nosotros como museo tenemos la labor de custodiarlos y tenerlos para la futura generación. También hay dos trajes de dos diseñadores de primera categoría, como son Mariela Gotuso y Hugo Millán, Hugo Millán, que ahora la escenografía que hizo para el Sodre está paseando por Japón, nada menos, es uno de los principales diseñadores carnavaleros. También lo trajimos porque a veces el diseñador, así como el maquillador y eso, no tiene tanta jerarquía como el artista, y sin embargo son ellos los que hacen que el artista se vea como tiene que ser. Y después trajimos algunas fotografías y algunos textos de alguna murga vieja que es lo que tenemos guardado en el acervo del museo. Nos sentimos muy contentos porque es también una experiencia nueva el hecho de traer parte del acervo patrimonial de otro museo a un museo y mostrarlo, así como nosotros también pretendemos llevarlo de Tadei y poder ofrecérselo a otras personas en el país. Entendemos que también el carnaval tiene raíces profundas en todos nosotros, entonces la gente se va a sentir, bueno, invitada a poder ver y poder verse a través de la historia que está acá. Vamos a estar hasta fines de marzo, estamos abiertos de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los días, incluyendo fines de semana, así que bueno, invitarlos a todos que puedan venir y acercarse y disfrutar tanto de la muestra del carnaval como del resto del museo que está ahí. Gracias. 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 Gracias.